¿Qué es Nicaragua y Costa Rica? El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, suele citar una frase del embajador Edgar Ugalde, afirmando que Costa Rica y Nicaragua no tienen causales de divorcio. Y para conversar sobre el estado de las relaciones bilaterales, las diferencias y los proyectos comunes que podrían desarrollar ambos países, nos acompaña el embajador de Costa Rica, Ricardo Trejo. Buenas noches, embajador. Muchas gracias. Empecemos por actualizar a nuestra audiencia sobre el estado del flujo migratorio de nicaragüenses hacia Costa Rica. ¿Se mantiene estable? ¿Está aumentando? ¿Cuántas personas solicitan visas mensualmente en el consulado costarricense? Tenemos un flujo aproximado entre 8 mil y 10 mil personas por mes en el consulado, sumando consulados de Chinandega y Managua. Esas son gestiones, porque hay diferentes tipos de visas y diferentes tipos de gestiones que hacen los nicaragüenses. El promedio en el 2015 fue entre 144 y 150 mil gestiones que se hicieron en el consulado de Managua. Y para el año pasado, en el 2016, se hicieron 127 mil gestiones. ¿Bajó un poco? Bajó un poquito, así es. Ahora, ¿esto es estacional? ¿Depende de la dinámica de ciertos cultivos de Costa Rica o la dinámica de la economía en general? No, digamos, hay algunos factores que inciden, como el tiempo de las cosechas. Para eso hay unos programas específicos que hace el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, en coordinación con el de Nicaragua, que son los empleados temporales, que trabajan tanto en una plantación en Costa Rica como en Nicaragua. Y tenemos flujos de temporadas altas, que es como el Día de la Madre, las vacaciones de fin de año, Semana Santa, donde se multiplican por mucho las gestiones que se hacen en los consulados. Bajo su gestión como embajador, se estableció recientemente un sistema de call center para agilizar el flujo de las personas que llegan a solicitar visa. ¿Está funcionando? ¿Cuántas personas llegan? Bueno, ese es un proyecto que inicié como viceministro el año pasado. Yo estuve aquí en Nicaragua varias veces haciendo un proceso de gestión que se había tratado de impulsar por varios años, pero que nunca había logrado concretarse. Yo me tomé la tarea de sacarlo como viceministro y de continuarlo y consolidarlo como embajador. Bueno, básicamente el proceso tiene dos objetivos básicos que fueron, digamos, conversados directamente con el presidente Solís y el canciller González, que era que al menor precio posible se resolviera el primer problema, que era tener a cientos de nicaragüenses desde la noche anterior o desde la madrugada en un lugar sin condiciones de servicios sanitarios, bajo la lluvia, el sol o la noche, y que eso era realmente una situación deplorable para cualquier ser humano y que, digamos, Costa Rica y Nicaragua no se merecían una gestión consular así. Entonces, en este momento iniciamos el 9 de enero con pocas llamadas para, digamos, terminar de consolidar el sistema y en este momento ya estamos en 400 llamadas en Managua, 150 en Chinandega y las personas que en este momento todavía sigue, porque el sistema es mixto, que siguen acercándose al consulado tanto en Managua como en Chinandega, son pasadas directamente abajo de un toldo en el parqueo del consulado a esperar que los flujos permitan ser atendidos. Entonces, estamos entre 400 gestiones por el call center y 100 personas que llegan. ¿Ha disminuido eso de la aglomeración de gente? Porque los vecinos de esas zonas en el reparto San Juan se quejan de manera permanente. Muchísimo, y tienen toda la razón. Esa ha sido una de las preocupaciones principales. Ayer estuve precisamente con los vecinos del lado derecho. Ellos siguen manifestando que hay una fila en la mañana, que es correcto, de las 100 personas. Pero a diferencia de lo que sucedía en diciembre o en noviembre del año pasado, en este momento ya a las 9 de la mañana tienen la calle y el acceso desocupado. Los conos que antes estaban de esquina a esquina ya los acercamos. Y la idea es que las personas puedan tener el mejor servicio posible en el menor tiempo. Entonces, aspiramos a que una persona no esté más de 30 minutos para ser atendida. La interdependencia económica entre Nicaragua y Costa Rica tiene ese rostro de los migrantes que están permanentemente en su país. ¿Envían remesas a Nicaragua? ¿El flujo se mantiene constante? Sí, hubo una pequeña disminución en los datos que nosotros tenemos y los datos que tiene aquí el Banco Central de Nicaragua. Pero rondan los 300 millones de dólares en remesas anuales. Eso también hay diferentes, se han modernizado algunas personas que mandaban dinero de Costa Rica para comprar electrodomésticos, los están adquiriendo y se los están entregando aquí a los propios familiares. Entonces, eso cambia un poco la estructura, pero más o menos se mantiene estable. Y desde el punto de vista comercial y de las relaciones económicas, de inversión, empresariales, uno ve en Nicaragua, uno nota que hay una presencia muy fuerte de capitales del norte, de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, también de Costa Rica, pero pareciera que en menor proporción. Bueno, digamos, son inversiones, digamos, el perfil del inversionista que viene a Nicaragua es para pequeños y medianos negocios, restaurantes, provisiones de servicios de pequeña escala, pero yo creo que se ha venido intensificando la inversión de costarricenses en Nicaragua y de nicaragüenses también vemos que hay un interés en, además, la balanza comercial así lo indica. La cantidad de productos exportados de Costa Rica a Nicaragua son miles de ítems aduaneros. Y en el caso de Nicaragua vemos un incremento de las exportaciones hacia Costa Rica, pero la balanza sigue siendo favorable, entre 500 millones para Costa Rica, 150 para Nicaragua. Algunos de los sectores más interesados en que se mantenga un diálogo fluido entre Costa Rica y Nicaragua en los niveles empresariales, en los niveles de gobierno, es el sector turismo. Y ya ha creado mucha expectativa en el país el anuncio del gobierno de avanzar en la construcción de la carretera costanera que termina en la parte nicaragüense en la zona aduanera del Naranjo y tiene también la expectativa de que eso continúe en Costa Rica. ¿Existen planes de unificar la zona turística de ambos países a través de esa carretera? En este momento hay un consejo de ministros y viceministros encargados del tema fronterizo que se encargan y la última reunión fue el 16 de septiembre del año pasado. En ella se hicieron una serie de estipulaciones, un cronograma de acciones que se iban a desarrollar y que estaban encabezadas por proyectos financiados por el BID. Creo que la gestión de la costanera está del lado nicaragüense y del lado costarricense. Lo que hay es un acceso en lastre, pero que está en bastantes buenas condiciones. Habría que ver cuáles son los planes que el ministro de Comercio y el viceministro de Comercio de Costa Rica tienen para esa zona. Creo que todavía no se ha presentado el proyecto por parte de Costa Rica. Recientemente se produjo una reunión bilateral de representantes de ambos gobiernos para abordar temas relacionados con seguridad. Hace unos meses se generó bastante tensión entre Costa Rica y Nicaragua por diferencias en relación al manejo del flujo de migrantes, primero los cubanos y después africanos y haitianos que vienen del sur cruzando este territorio hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es el estado actual de esta política? La reunión fue en Liberia. Estuvieron las autoridades de seguridad costarricenses y las de Cancillería y de Seguridad de Nicaragua. En ellas se trataron los temas típicos de la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, flujos de información, técnicas de cooperación que se han desarrollado varias veces. El tema de inmigratorio no fue abordado en esa reunión, pero es un tema que ha venido desde finales del año pasado en disminución en el caso de Costa Rica y ahí para abajo por diferentes factores. ¿Pero hay un diálogo entre Costa Rica y Nicaragua sobre este tema? Porque las diferencias se pusieron a la vista con el tema de los migrantes cubanos al inicio. Digamos, el tema migratorio en esa reunión no se abordó. Se han abordado en diferentes momentos dentro del marco de la presidencia del SICA. Los está abordando Costa Rica en la parte del proceso de integración. Y digamos, lo que pasa es que el tema migratorio no es solamente el problema entre Costa Rica y Nicaragua por el flujo de migrantes, es un problema que trasciende eso al ser el Triángulo Norte un tema con México, el México con Estados Unidos, es un tema de encadenamientos. Entonces hay que verlo de manera conjunta, todos esos temas. Bueno, desde la perspectiva de Costa Rica, ¿cuál es el tipo de reformas que proponen para el sistema de integración centroamericana? Bueno, básicamente los planteamientos que ha hecho tanto el presidente como el canciller desde el inicio de la gestión fue un tema de ordenamiento en la gestión del sistema de integración, cuáles eran las acciones que tenían muchísimos de los componentes que conforman la integración centroamericana y cómo es que se estaban manejando los recursos de esa integración en función de los objetivos que se habían planteado. Yo creo que este ha sido un tema recurrente, no solamente por Costa Rica, lo ha mencionado Guatemala, Honduras, El Salvador, incluso el presidente Ortega en su discurso de entrega de la presidencia a Costa Rica mencionó que era importante entrarle al tema de la reforma de la integración. Entonces, yo soy del criterio, por haber sido viceministro y estar involucrado en esto, que tenemos que concentrarnos en tres o cuatro temas específicos y hay que hacer una coordinación muy importante con Panamá y con República Dominicana para que sea una agenda de trabajo que dure por lo menos un año y medio. Para los nicaragüenses que viajan a Costa Rica en su vehículo, en autobús y también para los transportistas y para los comerciantes, es un asunto de máxima importancia la agilidad de los trámites migratorios, principalmente en el puesto fronterizo de Peña Blanca. Las autoridades nacionales están tomando algunas iniciativas, el sector privado también. ¿Qué hace la parte costarricense? Se han hecho inversiones de infraestructura bastante importantes. Falta ajustar precisamente las reuniones de puestos fronterizos en esos temas que se abordan. Creo que hay que hacer una reingeniería en los mecanismos de procedimientos que se ejercen en las dos fronteras, no solamente en la de Costa Rica, para que entonces la gente pueda ir con mayor claridad a hacer las gestiones que requiera si va en transporte público o en sus vehículos. Además del tema de la Peña Blanca, digamos nosotros sufrimos el paso del huracán Otto por encima de la zona norte de Costa Rica, lo cual vulneró muchísimo la infraestructura vial que tenía de acceso a Tablillas, al puesto fronterizo de Tablillas, donde se habían invertido como 3 millones de dólares. ¿Cuál es el estado del diferendo entre ambos países en la Haya? La Corte falló a favor de Costa Rica obligó a Nicaragua a pagar una indemnización. Costa Rica solicitó 6.7 millones de dólares. Nicaragua dijo que aceptaría pagar, pero que ese era un monto que no concordaba con las evaluaciones de Nicaragua. ¿Cómo se resuelve esta diferencia? Bueno, digamos, Costa Rica presentó a mediados del año pasado sus cálculos y se los presentó a Nicaragua para su valoración. Faltando aproximadamente tres semanas, Nicaragua manifestó que no estaba muy de acuerdo con los cálculos que se habían ajuntado. Eso no permitió mucho tiempo, aunque después se dio un proceso de que terminara el año, iniciara el año entrante para ver si había algún acuerdo sobre el tema del monto a pagar. Pero como no se llegó a ningún acuerdo entre los dos gobiernos, fue elevado a donde compete, que es la Corte de la Haya, que al final determinará cuál es el monto a cancelar con las pruebas que los dos países den. Ese es un tema. Tenemos el tema de límites marítimos. ¿Tiene un plazo la Corte para decidir ese monto? Creo que se introdujo dentro del tema de límites para anexarlo y que esperar que en el 2017 se ha fallado eso. Ahora, inicialmente las autoridades costarricenses habían dicho que el resultado de esa indemnización podría o debería de dedicarse a financiar proyectos binacionales. ¿Esa oferta, ese planteamiento existe, se mantiene? Bueno, lo hizo una conferencia de prensa. El presidente Solís manifestó que había que buscar nuevas iniciativas y ser, digamos, imaginarnos que esos recursos, frente a otros recursos que se puedan accesar a través de cooperación internacional, por ejemplo, sirvan en proyectos de desarrollo transfronterizo. Pero bueno, al no haber monto cancelado, tampoco hay posibilidad de ponerse de acuerdo en que usarlos. ¿Pero existe algún proyecto binacional en el que ambos países puedan cooperar? ¿Se puede desanjuanizar la relación conflictiva que ha existido entre Nicaragua y Costa Rica en relación a este tema? Yo considero que hay muchos proyectos que involucran a las poblaciones que están en la zona fronteriza y que necesitan acceso a servicios, mejoras en infraestructura básica, que esos deberían ser los primeros ejes en desarrollar. Es algo que los gobiernos tienen que sentarse a platicar. ¿Cómo está el diálogo político, la relación, la comunicación entre ambos presidentes, ambas cancillerías? Entre presidentes creo que no ha habido en este momento ninguna comunicación, pero hay reuniones presentes, tanto la de Tuxtla Gutiérrez como la del SICA, donde las cancillerías están coordinando las acciones, los acuerdos y además no solamente con Nicaragua, sino con el resto de países miembros. O sea, hay una relación funcional, pero no hay una comunicación en el más alto nivel. No, todavía no. Pero bueno, el canciller Manuel González estuvo con el canciller Moncada en San José la semana pasada en la reunión de coordinación del SICA y ahí se tomaron los acuerdos, se hablaron, estuvieron los demás cancilleres y tuvieron una reunión con el canciller mexicano. Así que yo creo que hay comunicaciones y hay otras comunicaciones que se dan a nivel de ministerios de salud, de educación, de otros tipos de coordinación. Ahora, pero ¿de qué depende que se pueda llevar esta comunicación al más alto nivel? Yo creo que una vez que concluyan los procedimientos judiciales, que esperemos que no se demoren mucho, yo creo que nos va a traer una gran tranquilidad para que todo vuelva a un curso más correcto. Gracias, embajador. Un placer. Buenas noches. Vamos a una pausa y continuamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.